Hola chicos, bueno, espero que se encuentren bien, que estén motivados, porque en realidad todos los profesores del liceo lo que queremos es ayudarlos para que puedan tener un aprendizaje este año y además pasen de curso y lograr también que se sientan contentos y aprendiendo, a pesar de que por diversas razones ustedes no hayan podido estar conectados haciendo las tareas que habíamos estado teniendo en las clases online o no se hubiesen conectado mucho, esta es una muy buena oportunidad para aprender que hemos hecho con mucho cariño para ustedes y además lo cual les va a permitir pasar de curso con un respaldo y un aprendizaje. Esta es la guía inicial de esta estrategia que tiene el colegio y también ustedes van a tener aproximadamente una semana para desarrollarla y devolverla al colegio para que sea evaluada y llevar también otra guía que también va a ser interdisciplinaria, quiere decir de dos asignaturas, dos a tres asignaturas para que sigan el proceso de aprendizaje y así aprender de todas las asignaturas lo que sea más importante, los objetivos que son prioritarios. Yo ahora les voy a contar un poquito, esta primera guía corresponde a dos asignaturas que son lenguaje y arte, las cuales están fusionadas para que ustedes puedan desarrollar habilidades en ambas. Con la profesora Carla de Arte hemos buscado un texto que les pueda gustar, que sea llamativo y entretenido para que ustedes realicen lo más agradable posible esta tarea y aprendan contento, que es la mejor forma de aprender, ¿cierto? Les muestro acá esta guía que ustedes están observando, se llama para el desarrollo de habilidades y acá ponen su nombre, por favor, y acá ponen la fecha de entrega que nosotros se la entregamos en el liceo. Luego yo les estaba comentando que con esta guía vamos a desarrollar varias habilidades, entonces les voy a contar un poquito de los objetivos. Los primeros son comunicacionales, que ustedes ejerciten la escritura, la escritura formal, ya que estamos en un contexto formal, se expresen de la mejor forma posible en forma escrita, ¿ya? Después también que desarrollen algunas habilidades sociales, como en este tiempo no podemos salir y socializar con gente externa a nuestras casas o a nuestras familias, entonces si pudieran solicitarle alguna persona en su casa, mayor o menor, que pudiera compartir con ustedes esta lectura y acompañarlo en el proceso de desarrollo también de esta, porque es muy importante compartir. Cuando uno comparte, aprende más. También necesitamos desarrollar tres tipos de habilidades cognitivas o intelectuales. Estas son las habilidades básicas que corresponden, por ejemplo, a comprender, que corresponden a reconocer, a descubrir, a conocer y reconocer en el texto. Por ejemplo, identificar algunas cosas que están explícitas, están ahí en el texto en forma literal y que uno tiene que leer y extraerlas para contestar. Después tenemos un segundo nivel de habilidades que necesitamos desarrollar en ustedes, que aumenta un poquito su complejidad y que tiene que ver con el análisis. Entonces, en el segundo ítem vamos a ver análisis. En el primero va a ser de preguntas más básicas que ustedes pueden encontrar con mayor facilidad. Y después vamos a pasar a una segunda etapa de la guía, que es el ítem dos y que consiste en analizar. Luego viene otra habilidad que se llama habilidad superior del pensamiento, que tiene que ver con ser crítico. ¿Qué significa ser crítico? Significa que ustedes, lo que los rodea o el texto en este caso, ustedes lo analicen, pero cuestionando las cosas, no solo leyéndolo y aceptándolo, sino que en forma crítica, que lo cuestionen, que tengan una opinión, una posición al respecto de lo que se está diciendo, a favor, en contra u otra, y que puedan también argumentar su posición, o sea, defenderla, defenderla con argumentos concretos, válidos. Luego, tenemos que desarrollar otras habilidades porque ustedes son seres humanos integrales. Entonces, por lo tanto, también tienen el cuerpo y el cuerpo sirve tanto, por ejemplo, para comunicarse con el lenguaje kinésico del cuerpo, también para desarrollar actividades. Cuando uno realiza actividades con las manos, esto también ayuda a que uno aprenda más, se graba mejor todo el conocimiento. Entonces, esta guía también tiene un ítem 4, donde el desarrollo de las habilidades tiene que ver con el movimiento, ¿ya? Entonces, pasamos ahora, como ustedes pueden ver aquí en el texto, a las instrucciones. Y dice, lea atentamente el texto inicial, destaca la idea principal de cada párrafo e identifica la idea global del texto. Esto quiere decir que ustedes identifican qué sentido tiene el texto, por qué fue escrito. Luego, ustedes subrayan las palabras que no conozcan y buscan su significado en un buscador, si es que pueden, si es que tienen un celular, un computador y si es que no, un diccionario, si hay alguna palabra que no entiendan. También pueden preguntarle a los mayores, sí, por alguna palabra, para poder leer mejor. Y se vuelve a leer para entender. Y uno lee cuantas veces sea necesario para poderlo comprender. Tanto las cosas explícitas, como yo les decía, la información que está ahí en forma clara, como la información implícita, que tiene que ver con lo que viene, que hay que deducirla o inferirla con las palabras o con la información que nos están dando. También es necesario saber por qué fue escrito el texto, si es un texto literario o no literario. Si es literario, recuerden que yo les había contado que era arte, es ficción. Y puede ser no literario, que se relaciona más con un texto informativo, que se relaciona con un texto argumentativo, donde se defiende alguna opinión, o un texto expositivo, ¿ya? Donde se informa, se expone una idea. Ustedes ahí van analizando, identificando para poder comprender mejor. Luego le pides a un familiar o a alguien que tenga cercano ahí en la casa, ya sea hasta alguien menor, también puede ser que sepa leer, para que te lea el texto a ti y tú escuchas. Porque a veces uno recepciona mejor la información cuando la escucha, que cuando la lee. Pero hay que tener las dos opciones. Entonces la lees y después, si hay alguien que pueda leértela a ti, tú escuchas. Entonces, eso sería ideal que te acompañara alguien para que pudieras dialogar y responder esta guía de una forma más fácil, ¿cierto? Y más acompañado. Luego, tú respondes todas las preguntas, aunque no estés seguro si están correctas o no. Lo importante es que te esfuerces en pensar y contestarlas. Analiza toda la información presente en el texto, incluyendo las imágenes, porque las imágenes también se leen, igual que las palabras. Uno puede leer una imagen. Una imagen encierra mucha información. Y es necesario que cuando nosotros nos veamos enfrentados a imágenes, seamos capaces de analizarlas y de leerlas. Por ejemplo, si vemos un disco pare, tenga o no tenga escrito la palabra pare, nosotros podemos leer o saber su significado, identificar su significado. Y así con las informaciones, con la publicidad, la propaganda, todos estos textos que incluyen imágenes, las imágenes, la mayoría de las veces complementan al texto. Entonces, hay que poner mucha atención a las imágenes, porque a veces las imágenes dicen más que las palabras. Luego, reflexionas sobre la información o las opiniones presentes en el texto. Reflexionas y piensas si tú estás de acuerdo o no de acuerdo con lo que se dice en ese texto. Y formulas tu propia opinión al respecto. Lo que tú piensas sobre eso. Porque tú tienes tu propia opinión al respecto de todas las cosas. Entonces, piensas en tu opinión sobre cada cosa que vas leyendo. Este ejercicio te va a permitir desarrollar el pensamiento crítico, que es una habilidad superior del pensamiento. Bueno, y ahora, yo les voy a leer el texto para que ustedes también lo puedan escuchar desde mí. Y así lo puedan comprender, luego lo leen ustedes solitos. Esto comienza de la siguiente forma. Está la fecha, dice julio 2020, o sea, es julio de este año, y Ministerio de Cultura Argentina. Por lo tanto, aquí les están entregando el emisor de este texto. Que si bien no es una persona, es una institución que representa a un gobierno, a un país. Ministerio de Cultura en este caso. El título del texto es Reflexiones de Mafalda y breve historia de Quino, su creador. Antes de continuar el texto, les quiero contar que Quino es un ilustrador, un dibujante, como aquí nos van a dar a conocer. Y les voy a presentar más adelante el personaje que lo hizo más conocido. Continúo. El título Reflexiones de Mafalda y breve historia de Quino, su creador. Luego, hay una frase que está un poquito más pequeña, que dice, En el aniversario 87 de Joaquín Tejón, más conocido como Quino, el 17 de julio, homenajeamos al caricaturista con Reflexiones de Mafalda, su gran creación. Si ustedes se fijan, esto es como una síntesis. En el aniversario 87 de Joaquín Tejón, más conocido como Quino, el 17 de julio, homenajeamos al caricaturista con Reflexiones de Mafalda, su gran creación. Y aquí yo les voy a presentar a Mafalda, la gran creación de Quino. Es una niña pequeñita, que luego se hizo tan famosa que hicieron hasta muñequitas, juguetitos, con su imagen. Aquí está, se las presento, Mafalda. En distintas versiones. Y acá va otra, Mafalda. Mafalda se va a lavar los dientes. Entonces, de este personaje de historieta estamos hablando. Continuamos. El 17 de julio, el caricaturista Mendocino, de Mendoza, Quino, celebra sus 87 años de vida. Se lo conoce como el creador de la querida y reconocida mundialmente Mafalda. Pero también por otros importantes personajes, afectuosos y siempre de humor ácido. Satirizando la actualidad, el mundo moderno, la burocracia, la política, el poder, las desigualdades sociales. Nacido como Joaquín Salvador Lavado en 1932 en la ciudad de Mendoza, fue apodado Quino. Desde chico, para diferenciarlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y dibujante publicitario, con quien descubrió su vocación. Al finalizar, la escuela primaria, Joaquín Salvador Lavado o Quino, se inscribió en la Escuela de Bellas Artes. Al finalizar la escuela primaria, se inscribió en la Escuela de Bellas Artes de su provincia. Pero luego la abandonó para dedicarse exclusivamente a dibujar historietas. Su primera página de humor gráfico la publicó en la revista Esto es, y en 1963 lanzó su primer libro, Mundo de Quino. Una recopilación de historietas humorísticas mudas. Mudas quiere decir que no tenían diálogo, ¿sí? La mezcla de pesimismo y humanismo, característica de la obra de Quino, es posiblemente una de las principales razones de su gran éxito en toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Les repito, la mezcla de pesimismo, la negatividad y humanismo, quiere decir los valores humanos, las cosas positivas de los seres humanos, es característica de la obra de Quino. Y es posible una de las principales razones de su gran éxito en toda Latinoamérica y gran parte del mundo, gracias a su historieta. Ahora pasamos a un subtítulo que está resaltado por Negrita, que dice Mafalda. Entonces vamos a hablar de la pequeñita niña. La simpática e incisiva niña fue creada originalmente para la publicidad encubierta de una marca de electrodomésticos que nunca fue lanzada. La primera historia de Mafalda se publicó en la revista literaria y periodística Leoplano y el 29 de septiembre de 1964 en la revista Primera Plana. Desde 1965, Mafalda integró las páginas del periódico El Mundo y luego la revista Siete Días Ilustrados. Si se fijan, estuvo en muchos medios de comunicación escritos. Mafalda representa a una nena de seis años acompañada de su familia y amigos. Una nena de seis años acompañada de su familia y amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Susanita, Manolo, Felipe, Miguelito y Libertad. Cada uno con su personalidad, muy queridos por el público a lo largo de los años. Mafalda ama a los Beatles. La democracia también la ama. Los derechos de los niños. La lectura también ama a Mafalda. Ama la paz y los panqueques. Odia a James Bond. Odia las armas, la guerra y tomar sopa. Sueña con arreglar el mundo. Aquí nos encontramos con otro subtítulo que se llama Derechos Humanos y Feminismo. El personaje coincidió en el tiempo con la invasión estadounidense a Vietnam. Quiere decir que cuando Quino estaba desarrollando o comenzando y luego desarrollando la historieta de esta pequeñita, en el mundo estaban pasando cosas. Eso se llama contexto histórico. ¿Qué sucedía en el mundo? Había una guerra. Una guerra terrible. Una guerra en la cual Estados Unidos invadía a Vietnam. ¿Cierto? Por eso siempre, o por eso constantemente, Mafalda hace apelaciones a la defensa de los derechos humanos. Y los llamados a la paz mundial, porque algo ocurría en el mundo, algo muy malo en ese tiempo. Siempre había llamados a la paz a lo largo de las tiras cómicas, que se hicieron una bandera para Mafalda. O sea, la paz fue una bandera de lucha para Mafalda. Siempre defendió la paz, la democracia. También reflejó el progresismo de su época, con comentarios feministas, que muestran su apoyo a las conquistas sociales de la mujer. No solo demuestra tener ambiciones profesionales. O sea, esta chica pequeña, ella tiene ambiciones profesionales. Sino también critica las elecciones de su madre. O sea, critica cómo la mamá ha llevado su vida en su historieta. Luego pasamos a otro subtítulo que se llama Su última vez. Las historietas de Mafalda se publicaron durante nueve años seguidos. Y fueron llevadas a más de treinta países. El personaje se convirtió en un verdadero fenómeno mundial hasta estos días. La última tira oficial apareció, aquí está resaltado en negrita, el 25 de junio de 1973. Y esto que ustedes puedan ver aquí, fue parte de la última viñeta, viñeta del Tira Humorística. Que acá las voy a leer para ustedes. Aquí se refiere al director de la revista, ahí está hablando Mafalda. Dice el director, bueno, que a partir de hoy podremos darle un descanso a los lectores. Pero si alguno de nosotros se mudare, trasladare o apareciere en otra revista y o diario, él a patadas nos agarrare. Entonces el amiguito le dice, jorobare. El otro le dice, pero no, ¿a quién se le ocurriere? El otro le dice, yo dijere que por ahora esa idea no existiere. Y el otro piensa, y si alguien nos sobornare, le diera más plata por trabajar, ¿cierto? Y el otro más chiquitito le dice, ¿por qué nos tomares? O sea, que ellos no iban a ser unos vendidos, ¿cierto? Que no los iban a poder sobornar. Y así concluye la tira cómica de estos largos nueve años que Kino la realizó y la fue publicando en más de 30 países. Aquí aparece abajito la foto. Es de la última tira oficial de Mafalda el 25 de junio de 1973. El último párrafo de este texto dice, Kino justificó su final. O sea, Kino le explicó a todos por qué había dejado de producir, de dibujar a Mafalda. Dice lo siguiente, abre comillas. Me costaba mucho esfuerzo no repetirme. Sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final, es porque la cosa no va. Y por respeto a los lectores y a mis personajes, y por mi manera de sentir el trabajo, decidí no hacerla más. Y seguir con el humor que nunca dejaré de hacer. Y así, Kino despide a Mafalda. Ahora nos encontramos con otro subtítulo que tiene que ver con lo que yo les contaba, la lectura de imágenes. Entonces, estas son reflexiones de Mafalda. Aquí dice, Mafalda le dice al amigo, Apúrate Felipe, no quiero perder el noticiero. Seguro dirán algo del marinero y las fotos de Marte. Entonces Felipe le dice, Vida en Marte, ¿no es sorprendente que haya vida en nuestros planetas? Porque acordémonos que son argentinos. Y Mafalda le dice, Y bombardearon intensamente Vietnam del norte. Ginebra no se une al acuerdo sobre el desarme nuclear. Jordania tiene un nuevo tiroteo con tropas de Israel. Eso todo lo dice, la radio lo está diciendo, ¿cierto? Y después dice, Mafalda, Lo sorprendente es que haya vida en este planeta. No es sorprendente que haya vida en Marte, sino que después de que no hemos matado los unos a los otros, es sorprendente que haya vida en la Tierra. Ahí tienen que fijarse entonces ustedes la crítica que ella hace a las tierras, porque ella es un ser de paz, que busca la paz. Y aquí en esta tira cósmica, Número 2, Número 3, perdón, Que está en la guía, Dice, Buen día, Despierta toda chascona. ¿Se han abolido ya las injusticias terrestres? Y dice, Ah, no, Se queda un poquito triste. Despiértenme para el almuerzo entonces. Y se vuelve a contar. Eso entonces, chicos, Es la guía, El texto con sus imágenes, Y ahora ustedes tienen que desarrollar el ítem 1. El ítem 1 dice, Desarrollo de habilidades básicas del pensamiento. Tiene 10 preguntas y vale un punto cada uno. Entonces, Pinta con color rojo en el texto. Necesitan tener lápices de colores. Para poder ir ayudándose con la lectura, Encontrar la respuesta. Entonces, Ustedes pintan con color rojo en el texto y responden lo siguiente. ¿Quién realiza el artículo de homenaje a Kino? Tienen que buscar quién hizo este homenaje. Después pregunta, ¿Es una persona o es una institución? ¿Y por qué es un homenaje? ¿Qué lo hace ser un homenaje? ¿Qué características tiene un homenaje? ¿Por qué es un homenaje? Ahí ustedes contestan esa pregunta. Y además, De a dónde sacar los datos en el texto, La pintan con color rojo. Es decir, En el texto tienen que pintar ¿Quién hizo el homenaje a Kino? Con color rojo. ¿Ya? Después, Ahora van a usar color azul. ¿Qué tienen que pintar en el texto? En color azul. ¿Cuándo encuentren la respuesta? ¿Cuál es el nombre del artista gráfico? O sea, El nombre del artista, Del dibujante. Su nombre completo que aparece en el texto. ¿Cuál es el nombre del artista gráfico? ¿Y cuál es su seudónimo? Entonces, Cuando lo encuentren en el texto, Lo pintan de color azul. Y después lo escriben en la respuesta. En la número 2, Desarrollo. Tienen que hacer un desarrollo, Porque aquí, De las preguntas, Número 2, ¿Cuál es el nombre del artista? ¿Y cuál es el seudónimo? Seudónimo es un nombre que se pone un artista, Distinto a su nombre real, Pero con ese nombre firma. Los dibujantes firman su historieta, Los poetas o los escritores firman sus libros. Eso es un seudónimo. Los pintores también pueden tener seudónimo. Entonces, Ustedes identifican, Pintan en el texto azul, Y escribe la respuesta. Ahora usan un lápizito de color verde, Y buscan en el texto las siguientes preguntas. ¿Qué estudió el homenajeado? ¿Por qué abandonó sus estudios? ¿Qué piensas al respecto? ¿De qué había abandonado sus estudios? Entonces, Ustedes desarrollan esta pregunta, Que tiene que tener mínimo cinco líneas, Donde ustedes van explicando, No sirven las respuestas cortas, Tienen que profundizar en lo que dicen. Entonces, ¿Qué estudió? Lo buscan en el texto y lo pintan verde. ¿Por qué abandonó sus estudios? Él también lo dice. ¿Por qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Y ustedes qué piensan? Eso tiene que ser cinco líneas. Desarrollarse en cinco líneas. Luego, En la número cuatro, Buscan un color, Lápiz de color naranjo, Y, Lo pintan en la respuesta, Donde encuentran estas respuestas. ¿Cuál es el título del artículo? Recuerden que los títulos siempre van, En una tipografía, Con un tamaño más grande. Muchas veces, En negrita. Pero, Si no está en negrita, Siempre lleva, Un tamaño mayor, Al resto del texto. Entonces, Buscan ahí en el texto el título, Lo copian, Y, Y la pregunta es, ¿Por qué crees que lo titularon de esa forma? Debes escribir el título, Y después decir, Yo creo que lo titularon de esa forma, Por esto, Por ello, Creo que esto, O otro. Ustedes van analizando el título. ¿Por qué crees que le pusieron ese título? Después de haber leído todo, Todo el texto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué pusieron ese título? Después, Preguntan ahí en la cuatro también, ¿Cuál es el subtítulo? Entonces, Ustedes buscan el subtítulo, Que también tiene un tamaño, Menor que el título, Pero mayor que el resto del texto, Siempre se ubica debajo del título, Y ustedes lo copian. ¿Cuál es el subtítulo? Lo copian, Y en el texto lo pintan de color naranjo, Cuando lo encuentran. Y después la pregunta dice, ¿Por qué destacan esa información en el subtítulo? Ustedes tienen que decir, ¿Por qué se dice eso en el subtítulo? Lo que ustedes piensan. Y ahí también tienes que extenderse, Con cinco líneas. ¿Ya? Como esta tarea es una tarea concentrada, Por las otras tareas que ustedes no han hecho, Entonces siempre tienen que responder con profundidad. Y ahí está señalado, Cuando tiene que durar por lo menos cinco líneas, Porque ustedes tienen que profundizar en la respuesta, Decir por qué. Eso es muy importante, Argumentar, ¿Por qué creen ustedes eso? Después, La pregunta número cinco, Dice, Nombre cinco temáticas que aborde el artista en su obra. Y eso también lo mencionan de manera explícita en el texto. Ahí dice cuáles son las temáticas que, De qué trata, Que aborda el artista en su obra. Y también ustedes digan, ¿Qué tienen en común? O sea, ¿Qué tendrá que ver, Que tener en común, Por ejemplo, La temática de la paz mundial, De la ecología, De, De otras cosas que trataban sus historietas, Que están señaladas en el libro, En común. ¿Qué tipo de problemas son esos? ¿A quién les afectan esos problemas? Ustedes tienen que hablar sobre las temáticas. Y esas temáticas, Ustedes en el texto, En el texto, Las subrayan con color rojo. ¿Ya? Las subrayan cuando las encuentren, Y así después pueden contestar. Y eso va a ser también mínimo de cinco líneas en la respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, Van a nombrar las cinco temáticas, Van a decir, ¿Qué tienen en común estas temáticas? ¿Ya? Y ustedes van a explicar qué tienen en común. O si ustedes dicen, ¿Tienen en común los problemas personal, O social, O lo que ustedes identifiquen? Tienen que decir, ¿Por qué están diciendo que esas temáticas son, De la forma que ustedes lo dicen? Tienen que argumentar. Luego, 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 Tienen la número seis, Del ítem uno, Que dice, ¿A qué tipo de texto corresponde el artículo? Porque esto, Es un artículo, Literario o no literario. Tienen que recordar, Por ejemplo, Que los textos literarios, Se dividen en tres géneros. Género lírico, Género dramático, Y género narrativo. ¿Esto tiene que ver con lo literario? ¿Es arte? ¿Es un mundo creado? ¿Es fricción? La historieta, Claro que sí. Pero el texto que nosotros estamos leyendo, Tienen que responder eso. ¿Es literario o no es literario? ¿Qué es lo que busca este texto? ¿Buscará emocionar? ¿Buscará informar? ¿Expone? ¿Este texto hace un homenaje? ¿Literario o no literario? Ustedes responden. Recuerden que si no es una narración, Si no es un poema, O prosa poética, Si no es una obra de teatro, Entonces no es literario. Recuerden que el literario, Las características es que ficción es alguna creación artística. Lo no literario puede ser exponer, Informar, Argumentar sobre un tema. Entonces ustedes ahí tienen que recordar eso. Y dar su veredicto. Y respaldarlo. ¿Por qué? Su argumentación. Y ahí se les piden cuatro líneas. ¿Ya? Luego, Tenemos, Buscamos un color morado, Para subrayar aquí, Buscar en el texto la respuesta. Y, Dice lo siguiente. ¿Qué características físicas y psicológicas tiene el personaje de Mafalda? Entonces ustedes lo buscan en el texto. Y por ejemplo, Yo les voy a mostrar aquí a la muñequita, Una de las muñequitas, Las características físicas. Porque no podemos ver las características psicológicas. Porque aquí no está hablando, La historieta habla. Pero fíjense que tiene una melena, Negrita, Pelo liso, Tiene cachetitos, Es pequeñita. También nos dicen la edad. Ahí en el texto. Entonces eso también es físico, Porque demuestra un importe. ¿Cierto? Y también en el texto mencionan las características psicológicas. Y además, Tenemos la historieta para darnos cuenta, Cómo era Mafalda psicológicamente. Entonces a eso corresponde a la, Número siete. Tienen que, Explicar las características físicas y psicológicas que están en el texto, En forma explícita. Y por lo menos cuatro características físicas, Cuatro características psicológicas. Y aquí no se habla de extensión en línea, Sino que mencionar por lo menos cuatro características físicas y cuatro características psicológicas. Luego, Con otro lápiz, Con otro lápizito de otro color. Si ustedes no tienen los mismos colores que yo les doy aquí como ejemplo, Con otros colores lo hacen. La idea es que ustedes resalten en el texto, Para encontrar más fácil la información y poder responder. En este caso yo les digo color rosado aquí, Es para que ustedes identifiquen dónde está la respuesta a esta pregunta. Podrían ser otros colores también. ¿Cuál es el contexto histórico en el cual se produce la obra? En el texto dice claramente qué es lo que está pasando en el mundo cuando se está produciendo la obra. Usted lo debe identificar. ¿Qué hechos históricos ocurrían cuando Kino comenzó a dibujar esta historieta? Y también durante un tiempo que él seguía dibujando la historieta. Ahí ustedes lo responden lo más completo posible. ¿Ya? Y no hay exigencia de líneas, Pero completo, Búsquenlo en el texto. Y acá pasamos a las definiciones, Donde ustedes se pueden apoyar de diccionarios, O se pueden apoyar de, Si tienen la posibilidad de acceder a internet, Buscan en el internet estos significados. ¿Qué significa una ilustración gráfica? ¿Qué significa humor gráfico? ¿Qué significa viñetas? Y anotan las definiciones. Entonces ustedes aquí están aprendiendo sobre contenidos de arte que eran de primero medio. ¿Bien? Además para que no se les olvide estos significados. Los escriben. Luego, en la pregunta número 10, Que es la última del ítem 1. Ustedes, si ven aquí hay un cuadradito. Aquí esto es una viñeta. En la cual usted tiene que dibujar una ilustración. O sea, hacer un dibujo que tenga humor gráfico. ¿Ya? Que sea chistoso. Un dibujo gracioso. ¿Ya? Luego, lo que estábamos viendo recién era el ítem 1 con las habilidades más básicas. Luego pasamos al ítem 2, que también consta de 10 preguntas. Vale un punto cada una. Y la primera dice, ¿Cuál es la relación entre el párrafo subtitulado su última vez y la imagen número 1? Es decir, ustedes tienen que leer el párrafo de nuevo y ver cómo se relaciona a hacer un análisis. Porque esto les desarrolla habilidades de análisis. ¿Cómo se relaciona el párrafo su última vez con la imagen número 1? De la que aparece la tira cómica, el primer dibujo que aparece en el texto. Ustedes tienen que contar, bueno, en el párrafo su última vez habla de esto, habla de esto otro. Y la imagen tiene que ver con esto, con esto otro. Por ende, ambas se relacionan de la siguiente forma. Usted lo explica en un mínimo de 5 líneas profundizando el por qué. ¿Por qué usted cree que, o sea, hace el análisis y además argumenta? ¿Ya? El análisis de por qué se relacionan, cómo se relacionan, de qué forma. Luego, acá vamos a resaltar de otra forma en el texto, con un rectángulo de color rojo. Vamos a encontrar esta respuesta, porque así vamos cambiando, para no confundirnos. Vamos en el texto marcándolo de distintas formas para encontrar la información. Entonces, ya, ahora voy a hacer un rectángulo cuando encuentre esta información, de color rojo puede ser. ¿Qué edad tenía aquí, no, cuando lanzó su primer historieta en Mafalda? Entonces, esto implica que ustedes aquí hagan un cálculo, una operación matemática. Y que escriban la operación matemática, que es una operación matemática simple. Ustedes lo que tienen que buscar, si no aparece, porque ahora estamos en el ítem 2, no aparece la lectura específicamente, la edad que tenía Aquino cuando lanzó la historieta. Pero aparecen otros datos, con los cuales uno puede calcular, por ejemplo, la edad que tenía, cuándo, en qué año lanzó la historieta. Por ahí aparece otro dato. Ustedes pueden hacer la operación matemática simple, con la cual pueden obtener la edad que tenía Aquino cuando lanzó su primera historieta en Mafalda. Eso es la 13. En la 12 es exactamente lo mismo, que se encierra en un rectángulo rojo, pero aquí tienen que averiguar en qué año nació Joaquín Tejón o Quino. También hay una operación matemática. Ahora, ustedes buscan, por ejemplo, qué edad tiene. Bueno, resulta que este homenaje se realizó en julio. Como lo dice ahí el encabezado, él murió hace poquito. Él cumplió, como le hicieron un homenaje, todo el cumpleaños, cumplió 87 años y falleció. O sea, falleció aproximadamente un mes después. Pero ustedes lo que tienen que hacer es buscar la edad y hacer un cálculo matemático, y van a poder averiguar solo con el texto en qué año nació. Ustedes ponen la suma, la resta, lo que corresponde, luego explican el ejercicio matemático. Lo mismo pasa en la 13, que ya se la expliqué. ¿A qué edad tenía Aquino cuando lanzó la primera historieta? Ustedes también, con los datos que le da el texto, hacen el cálculo matemático, ponen la suma, la resta, el ejercicio que ustedes hicieron, y lo explican. Bueno, aquí hay una suma, o hay una resta, porque resté esto, a esto le resté esto otro. Por lo tanto, obtuve la respuesta, la edad que tenía Aquino cuando lanzó la historieta. En la 12, yo resté, yo hice tal cosa, y así obtuve el año en que nació Aquino. Entonces explican, ponen el ejercicio y lo explican. Luego en la 14, tiene una imagen que analizar. Esa imagen aparece Mafalda, y ella dice, como siempre lo urgente no deja tiempo para lo importante. Está enojada así un poco. Como siempre lo urgente no deja tiempo para lo importante. Entonces ustedes tienen que explicar a qué se refiere con eso, qué se refiere que siempre lo urgente no deja tiempo para lo importante. ¿Qué significa eso? Ustedes lo ejemplifican. Por ejemplo, ustedes me dicen, yo quería hacer esto que es importante, pero pasó esto algo urgente que no me dejó de hacer esto importante. Ustedes lo explican con ejemplo, y desarrollan toda su argumentación de por qué Mafalda dice esto. Mínimo cinco líneas, ¿ya? Luego en la 15, ustedes analizan esta historieta también, y responden a qué se refiere Mafalda con sus comentarios, qué significa lo que está diciendo Mafalda aquí. Es como decir el sentido de sus palabras. Explicarlas más detalladamente qué quiso decir Mafalda. ¿Y por qué crees tú que Mafalda piensa eso? La tira cómica dice lo siguiente. Ella le está contando a su osito, porque recuerden que ella es pequeña. Le está diciendo a su osito, mira, esto es el mundo, ¿ves? Le está mostrando un globo terráqueo. Y le dice Mafalda, ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Y dice Mafalda luego la última viñeta. ¿Por qué es una maqueta? El original es un desastre. Entonces ustedes explican qué quiso decir Mafalda con eso sobre el mundo. Recuerden con un mínimo de cinco líneas de extensión. No cuesta tanto porque ustedes van dando ejemplos. Pueden, aparte de explicar, ejemplificar. Entonces, primero explican el por qué, por qué ustedes piensan eso, lo que quiso decir, por qué ustedes piensan eso. Y después pueden hacer ejemplos para completar la explicación. En la dieciséis, que recuerden que el ítem dos tiene que ver con el análisis. En la dieciséis, a tener una historieta también. Y la historieta dice lo siguiente. ¿Quién es ese tipo, Felipe? Le dice a su amiguito. Y él le dice, ¿El llanero es solitario? Está leyendo él una historieta. Y Mafalda le pregunta, ¿Por qué es solitario? Porque lucha solo contra los malos, dice Felipe. ¿Cómo? Dice Mafalda. ¿Cómo? ¿El borrico no sabe que es mucho más positivo trabajar en equipo? Le dice el burro, el porfiado, el necio. ¿Cómo? ¿El borrico este no sabe que es mucho más positivo trabajar en equipo? Y se va a enojar. Hay tipos ignorantes, che. Y se va y deja Felipe ahí tirado. Entonces ustedes explican por qué Mafalda critica el llanero solitario. Ustedes tienen que comprender la historieta y explicarlo en cinco líneas. Entonces si están con alguien, pueden compartir, leer junto esta guía. Entonces también tienen más opiniones. La 17, chicos. Dice, ¿Por qué crees que Kino eligió la figura de una niña pequeña para expresar sus ideas y pensamientos? Aquí ustedes son mínimo cinco líneas, pero ustedes tienen que analizar. Que analizar, claro, hay una razón. Ustedes tienen que pensar lo que piensen ustedes sobre la razón de elegir una niña pequeñita para decir todo lo que uno piensa. Luego tenemos un vocabulario contextual. El vocabulario contextual que aparece en la mayoría de las pruebas o guías que uno hace en lenguaje tiene que ver con reemplazar un texto, o sea, reemplazar un término que está en el texto por otro que no altere el significado global del texto. Entonces, aquí hay tres preguntas seleccionadas que están en negrita y están subrayadas en el texto y ustedes tienen que cambiarla por las opciones que tienen acá y que eso no altere el significado del texto. Pueden apoyarse de diccionario, de diccionarios tanto virtuales como físicos para encontrar cuál de estas palabras reemplaza mejor a la subrayada y ennegrecida en el texto. Entonces, ustedes buscan y ven todas las opciones que existen y para después seleccionar una que no altere el significado. En el ítem 3, nosotros vamos a desarrollar una habilidad superior del pensamiento. Esta, como yo les estaba contando al principio, esta habilidad crítica es cuestionarse el entorno, no dar todo por sentado que eso es una realidad, una verdad, sino que uno mismo pensar las cosas críticamente. Si a uno le parece que es correcto, no es correcto, si se encuentra la razón, si no la encuentra, cuestionarte sobre el mundo que te rodea. Entonces, aquí que tienen que hacer, hay también una historieta, ustedes la leen, la disfrutan, se ríen, si no entienden la leen con alguien que entienda. Y después que ya entendieron la historieta, la compartieron, ustedes lo que hacen es analizarla, reflexionar sobre qué temática, o sea, de qué tema se habla en esta historieta. Esa es la pregunta de la 21. ¿De qué tema hablamos en esta historieta? Aquí hay algo bien importante, que en el ítem 3 hay solo 5 preguntas, la mitad de las anteriores. Cada pregunta vale 2 puntos. Yo ahora les voy a leer, les voy a leer la historieta, y ustedes la comparten con su familia, y tienen que contestar esta pregunta, ¿cuál es la temática? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es tu posición al respecto? O sea, ¿qué piensas tú de ese tema? ¿Cuál es tu posición? O sea, a favor, en contra, otra. ¿Qué piensas sobre ese tema? ¿Por qué tú tienes esa opinión? Usted va analizando, y va respaldando su opinión, al menos 3 argumentos, sobre por qué usted tiene esa posición sobre el tema que plantea más falta. Yo les leo la historieta, dice, contame mamá, ¿cómo es el lugar donde vamos a veranear? Y la mamá le dice, ¡ah, es estupendo! Con maravillosos lagos rodeados de montañas y bosques, hermosísimos. Y Mafaldita le dice, ¿y quién hizo eso tan lindo? Todo eso tan lindo, lo hizo Dios, me dice la mamá. Y ella mira por la ventana y dice, ¡qué lástima que aquí le dieran las licitaciones a otros! Entonces, ahí ustedes lo primero, buscan la palabra licitación. Es posible que aunque no conozcan bien la palabra, entiendan rápidamente a qué se refiere Mafaldas. Entonces, tienen que decir, ¿qué piensan ustedes sobre eso? La veintidós, dice, el mismo ejercicio, ustedes analizan críticamente esta historieta, la reflexionan, la leen con alguien, si la entienden solo y no quieren estar con alguien, lo resuelven solo, idealmente lo comparten para dialogar al respecto, y para dar por si no comprende o para explicárselo a otro, así uno aprende más. Y luego ustedes analizan y reflexionan sobre esta temática, plantean en la imagen, o sea, ¿de qué están hablando aquí? ¿Cuál es el tema polémico que plantea Mafalda en esta historieta? ¿Cuál es tu posición al respecto? O sea, ¿qué piensas tú de eso que está planteando Mafalda, de ese tema, de esa problemática? ¿Por qué tú tienes esa opinión? Entonces lo respaldas y también cinco líneas, ¿ya? Con al menos tres argumentos de por qué tú piensas tienes esa posición. Ahora yo les leo la historieta, dice, Mamá, ¿a los cuántos años uno es vieja? La mamá le dice, depende Mafalda, en realidad no es cuestión de años, sino de mantener joven el espíritu. Entonces ella se queda pensando y después le dice, bueno, pero tú el espíritu, bueno, pero y el espíritu, ¿a qué edad empieza a necesitar maquillaje? Entonces aquí hay más profundidad, ustedes deben leerlo, ojalá compartirlo para entender qué quiso decir Mafaldita la mamá. La mamá le dice, es cuestión de mantener joven el espíritu y ella le pregunta después, bueno, pero, ¿y el espíritu? ¿A qué edad empieza a necesitar maquillaje? ¿Qué quiso decir Mafalda con eso? ¿Ustedes tienen que interpretarlo? Después, tenemos la 23, donde analizamos la imagen 1, ¿ya? El que tiene que ver con cuando fue el último capítulo de Mafalda, entonces, de la historieta. ¿Qué actitudes toman los amiguitos de Mafalda frente al cese o al término de la historia de la revista? Tienes que enumerar a los amiguitos, amiguitos 1, 2, 3, 4, 5 y explicar qué actitud tiene cada uno de ellos. Algunos tienen actitudes de, de por ejemplo, no, si no nos vamos a ninguna parte. Otro dice, ¿y si nos piden, si nos dan plata, nos pagan más? El otro le dice, ¿por qué me crees? ¿Quién crees que soy yo? Entonces van ustedes explicando las actitudes de cada uno de sus amiguitos. Y después viene una pregunta personal y dice, ¿cómo te sentirías tú si fueras el personaje de una historieta y esa historieta no la publicaran más? Entonces, responden todo eso, por eso son seis líneas de extensión, porque ustedes hacen todo ese análisis de las actitudes de los amiguitos cuando se desalar la historieta, enumerándolo a cada uno y diciendo cómo actúa cada uno, cómo se expresa y también qué sentirías tú si fuera un personaje y ya no hicieran más la historieta donde tú estás, donde tú existes. Después, en la número cuatro, 24, hablamos sobre la imagen número dos que está allá arriba en el texto y dice, ¿por qué Mafalda le sorprende que haya vida en el planeta Tierra? Ustedes explican. ¿Qué piensas tú con respecto al armamento y los países en guerra? Que es la temática de esa historieta. ¿Cómo podrás aportar a la resolución de conflictos en tu propia vida y en la de los demás? O sea, estamos hablando de conflictos ya a nivel más personal. ¿Cómo uno los resuelve? Y hay una extensión de mínimo cinco líneas porque también hay harto que contestar. Después, la 25, que es la final de este ítem, tenemos, según la imagen número tres del texto arriba, ¿por qué Mafalda no quiere despertar? ¿Por qué crees que le afectan tanto esas problemáticas? nombra al menos cinco problemáticas relacionadas con la injusticia porque ella no quiere despertar si sigue la injusticia en el mundo. Entonces, tú tienes que pensar ¿qué consideras una injusticia? ¿Cuál cosa consideras una injusticia? Y ahí tú las empiezas a contar, a nombrar. Y tienes que tener mínimo cinco líneas de extensión también porque responde las preguntas y nombra al menos cinco problemáticas relacionadas con la injusticia. Bueno, y ahí termina el ítem tres y damos paso al ítem cuatro y final que la profe Carla tiene un video muy interactivo que nos va a mostrar ahí en un prezi cómo desarrollarlo. Yo se lo explico a modo general y después Carla tiene este video especial para que ustedes puedan desarrollar el ítem cuatro que tiene que ver con las habilidades más motrices además de nuestra mente también ejercitar nuestro cuerpo porque las dos cosas juntas dan un mejor resultado un mayor aprendizaje. ¿Y de qué se trata entonces chiquillo? Se trata una actividad que se llama reflexiono y recreo mi entorno con humor crítico recrear es volver a crear entonces uno observa el entorno y lo vuelve a crear por ejemplo en una historieta y aquí ustedes tienen que tirar o sea crear una tira cómica con al menos tres friñetas o sea tres cuadraditos y se tienen que basar en algún tema de la contingencia nacional algún tema que sea polémico que estemos viviendo que hay muchísimos temas y se puede considerar como referencia a Kino o a otro ilustrador Kino mala imagen distintos ilustradores para seguir más o menos sus ideas pero ustedes tienen que crear la tira cómica tienen que crear los personajes y esto y esto es humor gráfico chiquillos porque además de hacer una crítica social ustedes lo hacen con humor por eso se llama reflexiono ustedes piensan reflexionan sobre su entorno lo recrean en un dibujo pero con humor crítico no es solo reírse sino también criticar hacer criticar significa que ustedes ven cuestionan las cosas que les parecen más negativas del entorno pero la gracia es que a través de esta historieta lo hacen de forma cómica humorística con los dibujitos y con los globos y aquí hay unas unas instrucciones generales tiene que tener al menos tres fiñetas o sea tres cuadraditos como mínimo pero pueden ser tres cuatro cinco o seis un máximo de seis o sea de tres a seis la cantidad de cuadraditos que ustedes mínimo tres máximo seis tiene que ser un tema de contingencia nacional la ilustración tiene que estar bien dibujada y pintada que la profecarla le explica en el video qué significa bien dibujado y pintado que no tiene que ver con saber dibujar bien ni precioso ella le explica qué tiene que ver con la claridad y ustedes van a ver el otro video y tienen que incorporar diálogos de globos así los típicos de la historieta cuidar su ortografía que se note lo que dice y el uso de vocabulario adecuado un contexto formal que es educativo que es el colegio y después en el otro video se le da la explicación que están acá más adelante sobre cómo desarrollarlo y en la misma las opciones son que ustedes lo puedan hacer en su guía o en una hoja de blog o utilizando herramientas de dibujo digital descargando algún programa pero ustedes pueden hacerlo de cualquier forma o sea ya sea con lápices de colores en la misma guía en una hojita parte o esta opción tercera que es la más tecnológica ustedes la eligen y la profesora en el video les va a explicar mejor y aquí está la pauta de evaluación de su trabajo del otro trabajo de este trabajo creativo bueno chicos y con esto ustedes van a quedar pero prendidísimo su parte intelectual sus neuronas van a hacer conexión y existe mucho aprendizaje como yo les decía comunicacional social si ustedes lo comparten con alguien pensamiento básico pensamiento analítico pensamiento crítico y pensamiento creativo con la creación de esta obra y yo ahora me despido chicos estoy muy contenta que se puedan haber vuelto a incorporar o incorporarse y de tenerlos con nosotros para que puedan tener un mayor aprendizaje y además poder pasar de curso y seguir compartiendo el próximo año como esperamos en Dios que suceda con nuestros compañeros y en un año que podamos estar todos juntos ¿cierto? entonces me despido nos vemos cuídense mucho y contesten la guía completita ¿no? ¿no? ¡Gracias!